Hemos escuchado la necesidad de que este informe a la Nación propuesto o informado por el Presidente de la República exista y que vaya a una comisión. Pero nuestra moción, Presidente, y es necesaria que exista una comisión multipartidista que pueda evaluar de manera unánime, integral las necesidades del informe del Presidente de la República. De esta manera, yo sugiero y mociono, Presidente, que se cree una comisión multipartidista para que puedan estar los diferentes bloques de las diferentes bancadas y poder recibir toda la información correspondiente y, posterior, la Asamblea Nacional tener el informe recabado de manera integral. Es la moción que ha presentado la Asamblea Nista Camilo Salinas. Se procederá a entregar a la Secretaría y que se dé lectura en el momento en que ha sido y termine el Presidente Enrique Cronfleco Salle. Con la palabra el Asamblea Nista Combs Córdoba.